¿Qué tal amigos? En este video les vamos a mostrar nuestra pequeña colonia de cucarachas, la plica dubias Como podrán ver, pues ya tenemos un buen de cucarachitas No tenemos muchos animales para alimentar, más que un guiquito Pero estamos en proceso de comprar un camaleón o una pobona La verdad es que ya empezó esta colonia con 35 cucarachas Entre las 35 cucarachas se fueron muriendo y pensé que no se iban a lograr Pero pues, gracias a Dios se multiplicaron y se hicieron bastantes Yo solo alimento con zanahoria, calabacita, chayote y pues son las sobras de lo que come la iguana Lo que le doy y con eso lo he logrado Y de sustrato pues le pedí alimento de conejo y pues alimento de perro Los cartones o conos de huevo no pueden faltar porque pues ahí se esconden Y ya con eso se fueron multiplicando La verdad es que ya tengo bastantes, se siente bastante bien Tener las cucarachitas Pues aquí ya lo pueden ver La verdad es que son bastante tranquiles, las cucarachas no son sucias O sea que imitan un olor feo Y tampoco trepan las paredes O sea que tienen que preocuparse, no son como las de Madagascar que trepan las paredes Estas son bastante tranquilitas y son bastante bonitas Así que podrían saber como cuidarlas Ah y el topper donde las tengo es un topper de 100 litros Aproximadamente vale como 100 pesos Y pues con eso y una temperatura adecuada de unos 30 a 32 grados Y ya con las verduras que mencioné son las que usan para hidratarse Es algo rápido pero pues espero les sirva maldita